No puedo No puedo contemplarte, madre mía Oscuridad eterna y en mis ojos Esta vida sin la luz del día Me parece todo tan oscuro y frío Y a mi mente vienes, oh madre querida Feliz fue mi niñez porque veía Recuerdo el cielo azul, la luna bella Acostumbrada a mirar las estrellas Ni el mar inmenso lo puedo olvidar Ni el mar inmenso lo puedo olvidar Consuelo para mí, para mis penas Oh símbolo de amor, sagrada guía Mis ojos me hacen falta, madre mía Oh sé que amé la dicha solamente Y ruégale al Señor me deje verte Aunque sea un momento, madre en este día Aunque sea un momento, madre en este día Oh símbolo de amor Oh símbolo de amor Gracias por ver el video Gracias por ver el video